Esta vez no fui yo, por volteas de la cara, diciendo que te marchabas, que esto ya se terminó Ya no te importó, con un simple te marchas, sin decir una palabra, por razón o explicación Tus rechazos que no tienen ni un sentido, tal vez estaba confundido, lo vi todo y no bastó ¿Y dónde quedo yo, con estas ganas de tenerte aquí a mi lado? ¿A poco ya se te ha olvidado? Es un recuerdo donde hacíamos el amor ¿Y dónde quedo yo? Tantos recuerdos me tienen atormentado, no tenerte aquí a mi lado La ilusión algún día desapareció ¿Dónde quedo yo? Que con tonto lo dio todo y terminó ¿Qué pasa?